Para nuestra institución implica abrir y profundizar las puertas del conocimiento científico para nuestros estudiantes y también implica poder abrir las puertas del colegio a otras escuelas que no tienen la posibilidad de tener un telescopio y de poder conocer y vivenciar todo lo que es la astronomía desde nuestro observatorio. Realmente es una inversión muy grande la que se está haciendo y va a ser muy bien aprovechada por los docentes del Colegio Nacional que están trabajando con proyectos para poder incorporar y trabajar interdisciplinariamente todo lo que hace referencia a la astronomía y después pasar y hacer la experiencia desde el telescopio del colegio. Yo creo que es un gran paso para que todas las escuelas de la provincia puedan visitar el observatorio, puedan realizar observaciones a través del telescopio del observatorio inclusive nosotros el hecho de poder ir a las escuelas rurales ya está abierto el sistema de reservas para que lo poquito que nos queda del año las escuelas de la provincia puedan venir al observatorio y también nosotros visitar escuelas del ámbito rural en lo que queda del año. Desde lo empírico es una ruptura al momento de poder hablar de un marco teórico en el aula y poder llegar a una observación concreta del sistema solar, de su universo, de la superficie del sol poder trabajar concretamente con proyectos interdisciplinarios a través de las instituciones. Y bueno, qué importante que invirtamos acá para que tenga mejor tecnología y con todo un equipo pedagógico para que reciban escuelas y los chicos puedan hacer lo que hicimos nosotros recién y entusiasmarse por el conocimiento, por la ciencia, despertar vocaciones científicas también. Así que bueno, nuestro querido colegio nacional. ¿Cuánto es la inversión que se va a hacer? Con más de un millón de pesos, tanto para darle un poco más de tecnología al observatorio a arreglar algunas cuestiones que tienen que ver con la cúpula y después también para todo lo que tiene que ver con los talleres, con las charlas, con material pedagógico. La idea es que este equipo docente también vaya al interior de las provincias, que tenga un plan de trabajo que tenga que ver con esto, la divulgación de las ciencias astronómicas, que es como una ventana abierta a conocer el universo, desperta la curiosidad de los chicos y tiene mucho fruto en lo pedagógico.